Diego Rivera por Kyle Perry, Becca Kenning y Alison Fisher Biográfico Información Diego Rivera nació en 1886 en México. Él era un pintor cubista y trabajaba en Europa. Él era miembro del Partido Comunista Mexicano y esto resultó en el crío arte con las ideas del comunismo como Man at the Crossroads. Diego se casó con Frida Kahlo en 1929 y como resultado en el crío más famoso Ochoas de Artes de Frida. Ellos se separaron en 1940 y más probable porque él tenía asuntos con otras mujeres. Él también trabajó en los Estados Unidos y creó murals. Muchas personas rechazaron el estío de arte porque era un controversial. Diego Rivera murió en 1936 por insuficiencia cardíaca. Estíos Diego Rivera fue un artista de los estíos de cubismo y serialismo. Rivera solamente pintó el estío del cubismo por 10 años. Rivera fue un artista famoso de sus obras del cubismo, aunque Rivera abandonó el estío antes. Principalmente Rivera trabajó en los murales de la vida cotidiana en México. Rivera pintó a la gente de México por el resto de su carrera en arte. Las experiencias hicieron el arte de Rivera, específicamente el arte hizo por las personas. En las obras del cubismo, Rivera fue influenciada por el grego y Picasso. Él deseó de ser uno de los artistas famosos de cubismo en el inicio de su carrera. Antes, Rivera estaba fascinado con las vidas de la gente. Rivera pintó la vida cotidiana en México como su influencia. También Rivera deseaba mostrar su arte de las vidas a la gente de México en murales. Como resultado, la zona de enfoque para la carrera de Rivera. La conexión con la gente en México formó los detalles de la arte de Rivera. Finalmente, las influencias resultaron en los murales de naturaleza y personas en México. Diego Rivera quiere representar la vida cotidiana de las personas en México. Él quiere que las personas vean sus obras y relacionen con ellas. Rivera fue influenciado por las obras del Renascimiento y los frescos. Y el cubismo de Rivera fue influenciado por el greco. Diego tenía fuerte creencia en el arte del público. Rivera enfoca en el proceso físico de estructura humana y efectos de progresión en tecnología. Los frescos y la perspectiva del público moldían quien Diego es. Y porque viendo los frescos hecho Rivera crea la pintura se llama La Pintura es muy abstracta y surrealista. Es un ejemplo de el arte borraco porque la pintura es muy fantastica y metilótico. La pintura es una referencia de Frida Kahlo, la esposa de Rivera. Está pintada al oleo, tiene colores vivios y las líneas delgadas. Un ejemplo de arte de Diego Rivera es Man at the Crossroads. Creado en 1933 y era inspirado por la idea de comunista. La pintura original era destruizada porque fue controversial. La pintura es muy compleja y surrealista. Arte Cubismo Rivera pintó las obras cubistas en el inicio de sus trabajos. La pintura contiene las formas geométricas y colores apegados. También la obra es abstracta. Además, la pintura es de un hombre cual es similar a las obras más tarde en la carrera de Rivera. El fin.